Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Yo sé que me dejaste Mucho lloré por ti Ni te he extrañado Yo sé que te marchaste Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Yo sé que me dejaste Mucho lloré por ti Ni te he extrañado Yo sé que te marchaste Mendoza Píxel Ahora ya me buscas Cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Alerigo a mi familia Ya no vuelvas a buscarme Ahora ya me buscas Cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Alerigo a mi familia Ya no vuelvas a iniciar Ema Gómez Y ya no vuelvas a ir Mechiceros Porque me ha apagado mal Y cada vez que tengo Tu mar Voy a la arena del mar A preguntarle a las olas Si a mi son mi amor Pasaron Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Oye morena Esto es para ti mamacita Uy Su, su, su Eres para mí Eres para mí Eres el cariño más bonito Que en la vida conocí Fue tu corazón tan grande Como el mismo sol El que un día le diera brillo A mi chistir Tuve que aparte Y apenas resistía Caminar con mi flor Era que el amor No me dejaba continuar Y mordí mi labios Y mordí mi labios Para no llorar Yo te entiendo Yo te entiendo Yo te entiendo Como sucedió Que el destino de tu brazo Me arrancó Andrés Corenita yo te estoy Queriendo tanto, en mi pecho te quedaste para hacerte Es una gente que me deje para, tu presencia se siente Morenita, cuando año no sale contigo, sentiré esa soledad de sol y muriendo Yo no entiendo cómo sucedió, que el destino de tu brazo Me arrancó El saludo para la familia Gómez